La unión del arte y solidaridad puede ser polémica. Tres estudiantes alemanes están causando sensación en internet por un vídeo en el que ayudan a un mendigo a recaudar dinero. La bonita historia viral casi ha alcanzado los 20 millones de visitas, pero lo que pocos conocen es el secreto que se esconde tras este vídeo que incita a nuestra cooperación. Ellos mismos confiesan que lo que se ve no es del todo cierto. Vamos con prisa, nos aislamos y nos olvidamos de los que nos rodea. Pero en este vídeo, tres estudiantes alemanes han cambiado esa rutina. ¿Quieres mi cubo para tocar el tambor? Sí, para hacer un poco de música. Todo empieza sorprendiendo a este hombre sin hogar con un solo de batería. No tarda en caer la primera moneda en el sombrero y eso que todavía no ha llegado todo el grupo. Se suma el guitarrista y su voz. Y por último, la voz de acompañamiento. Y consiguen que la gente deje algo de dinero. Pero entonces todo este dinero que sacan, se lo dejan al mendigo y se van. Gracias por el cubo, que tengas un buen día. Con su acción desinteresada, estos alemanes no solo han emocionado a este hombre. Han cautivado a casi 20 millones de personas por internet, pero atentos a la explicación de los creadores del vídeo. No queríamos grabar a un sin hogar sin pedirle permiso y tampoco mandar un mensaje equivocado. Por eso utilizamos un actor. Y este es el emocionado actor. Si están decepcionados, queremos dejarles claro el mensaje de unos estudiantes con un canal de YouTube, un Facebook y una ilusión. El sueño de trabajar juntos para hacer el mundo un poco mejor. Han puesto técnicas publicitarias, que son prácticamente contemporáneas de hoy en día, pero el fin último es hacer bien. Creo que a mí me llamó la atención eso, que de repente se fijan unas personas que normalmente son invisibles para la sociedad. Juzguen ustedes mismos. Hace solo tres meses, en la ciudad de Nueva York, otro experimento viral nos dejó claro que una persona sin hogar es invisible, incluso aunque sea tu prima, tu hermana o tu propia esposa.